La fragilidad del ser ante la banalidad del ver. Esa es la cuestión. Experimentar la carencia para impulsarme así como trampolín hacia la verdad de un encuentro. Ese encuentro con un otro, donde de repente se funden nuestros cuerpos en un solo brazo y somos uno. Como un pincel en el espacio donde le colora esta obra viva. El nacimiento así, de la poesía del movimiento, de la libertad, del placer, de la entrega donde absolutamente todo es posible por ese otro. Que es él, que soy yo, que somos los dos. La esencia de nuestras almas. No ver para sentirnos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!